Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Bueno, nos encontramos de nuevo después de una semana aquí en Quien Quiero Y Te Oiga, capítulo número 9, con mucha información. Y queríamos decirle, Edu y yo, que todo, pero todo es mentira. Todo es mentira y venimos viviendo una constante mentira durante siglos. Nos vienen mintiendo, nos vienen engañando. Y ahora está saliendo a la luz todo, a través de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, más grandes mentiras, más grandes mentiras. Esta gente oscura quiere hacer miles de cosas, quiere realmente de alguna manera soportarnos, limitarnos, quitarnos nuestro mucho. Con esta supuesta pandemia y todo lo que vienen haciendo. Como también el caso de la vacunación. Es decir, que están hablando de diferentes vacunas que todavía no existen, no han podido aislar al virus, cómo va a haber una vacuna. Esto es lo que la gente tiene que entender. Que qué entonces, qué nos quieren meter, si van a meter al virus. Qué están haciendo, de qué están hablando, si no han aislado el virus. Entonces, cómo puede haber una vacuna. Una vacuna tarda de 3 a 20 años para comprobarse si es efectiva, si no tiene demasiados efectos colaterales. ¿Por qué están, de alguna manera, cubriendo a los laboratorios? Porque están haciendo cualquier historia. Entonces, no se crean nada de eso. Lo que nosotros queremos es que la gente... Lo único que están haciendo es transversando todo. Mismo sucede con la gran farsa ahora de lo que es el fraude en las elecciones de Estados Unidos. Es lo mismo. Y todos los medios de comunicación dicen que hay un ganador. ¿Por qué? Porque este ganador, teóricamente, es un títere de este gran cabal, de estas grandes empresas. ¿Saben quién manejan todas las empresas a nivel internacional de comunicación? Son cuatro. Y esas cuatro, el mayor inversionista de esas cuatro empresas es BlackRock. Es una empresa del cabal. Y hay otras dos más que han nombrado, pero que también son del cabal. Son de la misma gente. Que son los dueños de las armas, son los dueños de los partidos políticos y todas estas cuestiones. Entonces, dejen de creer en eso. Dejen de confiar en la televisión. Investiguen de forma independiente. Transmitan información de forma independiente. Como hacemos nosotros. Y estamos toda la semana tratando de investigar, de averiguar para poder comunicar lo que vamos sabiendo. Así que, bueno, ahí te dejo, Edu, la palabra. Clau, buenas noches a todos. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos, bueno, los grandes objetivos de toda esta farsa de que es nada más un refrío. En realidad, lo que se cuenta aquí en la República Argentina son las muertes que tenemos todos los años por la gripe estacional, problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Aparte, se inflan. No se le puede creer absolutamente nada a lo que venga del Ministerio de Salud de la República Argentina. Así que, es todo parte de un gran fraude maquinado por fuerzas globalistas que, gracias a Dios, están siendo destrozadas. Y en Estados Unidos ahora se está jugando la última carta, la última gran carta. En relación al tema de las vacunas, ese es otro gran negocio porque el fin, uno de los fines de todo esto era vacunar a todo el mundo con vacunas tóxicas. Y aparte, es el gran negocio. Así que, lo que está sucediendo aquí en la República Argentina es el gran negocio. Que ya sabemos que hay entre nuestro presidente y los laboratorios Sigmund. Un día dice que las vacunas de Rusia, otro día dicen que la vacuna es de China, otro día dicen que la vacuna es de Oxford. Cuando no hay ninguna vacuna, no hay ninguna vacuna. Entonces, estamos hablando de un negocio multimillonario de estos representantes nuestros. Así que, por ahí viene el tema. En relación a los medios de comunicación, claro, yo me río todos los días. Estoy disfrutando de esto. Recuerden de que en los programas anteriores hablamos de que todo, en el programa anterior específicamente, de que todo esto estuvo muy bien planeado para que tanto los medios masivos como lo que quedaba del estado profundo sea expuesto. Y el plan se está llevando a la perfección. Nosotros escuchamos ya, en el programa anterior dijimos que existía la posibilidad que ya lo den un ganador. Lo dieron un ganador, los medios de comunicación. Y escuchamos todos los días que lo toman como que el electo presidente Biden. Eso es una farsa total. No hay ningún presidente electo. En Estados Unidos, los que nombran presidentes electos, es cuando se reúne el colegio electoral y decide quién es el ganador. En este momento, el colegio electoral, el presidente del colegio electoral, en su última declaración, dijo que ya están todas las pruebas que demuestran que ha habido un fraude impresionante. Nunca visto. Después, durante el programa, vamos a ir desarrollando el tema este del fraude. Y el último tuit del señor Trump, en inglés, we will win. Que dice que si nosotros ganaremos. Harán unas horas. W, W, W. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente los medios de comunicación masivos van a quedar muy mal parados, sino también todas las compañías tecnológicas, como Facebook, Twitter, YouTube y compañía. El objetivo de todo esto era permitir que esta gente actúe por los medios que ahora vamos a explicar para que después queden totalmente expuestos ante el mundo del gran intento de fraude, de su desesperación por sobrevivir. Y después de esto, el que será anunciado por el colegio electoral como nuevo presidente de los Estados Unidos será el señor Trump. Claro. Claro. El problema con eso va a ser que, obviamente, el lado oscuro va a plantear que hay fraude, que esto es si salen a frente toda la gente que va a salir a hacer disturbios pagada y manipulada por lo que sea. Porque se va a decir que todo esto es autoritarismo, un golpe de Estado. Es decir, van a salir con todas esas versiones. Entonces, una de las cosas que te preguntaba yo hoy era, yo creo, por cosas que he escuchado, que también va a ser el momento donde se va a empezar a dar información de todos los arrestos, de todo lo que vino haciendo esta gente que mucha gente no conoce. Los que estamos en una información alternativa lo sabemos, del tráfico de personas, del tráfico de niños, de todas estas cuestiones satánicas y pedofílicas que tiene esta gente. Todo esto es siniestro que viene haciendo y cómo han generado guerras, han generado la bruna del mundo y la desigualdad, y está en el mundo en el que vivimos. Son creadores de esta realidad. Entonces, una versión es que toda esta información va a salir, va a ser necesaria que la gente la sepa. Va a haber gente que va a seguir sin creerlo, como aún se siguen creyendo. Mirá, yo ayer iba en el autobús, en el colectivo, y una chica subió con las manos así, ¿no? Para no tocar nada, con el barbijo. Y el colectivo hizo unos movimientos raros y se pegó unos golpes que yo dije, la van a matar, se va a matar de un golpe, ¿no? De dicho. Pero ella no tocó nada. Es decir, siguen con esta paranoia, se la han metido tanto a la gente, que es tremendo, ¿no? Entonces, va a estar la gente que no va a poder, por una disonancia cognitiva, poder aceptar la verdad. O sea, porque siempre creyeron en la gran mentira, ¿no? Este es el tema. La verdad va a salir, como dijimos en los programas anteriores, toda la información que hemos dado en los otros programas de los arrestos, de la gente comprometida en traición a la patria y crímenes contra la humanidad, va a salir. Y en relación a lo que vos decías, que no van a aceptar, que van a salir diciendo de qué fraude, ya está todo preparado también. Por ejemplo, Mark Esper, que era el secretario de Defensa de Estados Unidos, fue arrestado. Fue despedido y fue arrestado. Porque él se negó en su momento en aplicar el acta de insurrección. ¿Qué es el acta de insurrección? Es cuando las tropas federales van a asistir a estados que necesitan ayuda a nivel de manejar distúrbios, etcétera, etcétera. En los Estados Unidos necesitas dos personas que estén de acuerdo para que eso se lleve adelante. Este, Mark Esper, secretario de Defensa, y también el director del Departamento de Seguridad Nacional. El director del Departamento de Seguridad Nacional estaba de acuerdo, Esper no. Entonces nunca permitió que las tropas federales actúen en los estados demócratas, donde estaba actuando Antifa y todos estos grupos marxistas financiados por el Estado Profundo. Este hombre ha sido arrestado y entonces, al ser sustituido, el acta de insurrección será aplicado inmediatamente cuando sea necesario. Para terminar con los disturbios de todos estos grupos marxistas que son parte del problema. Y otro de los que fue también arrestado fue Chris Ray, que ya lo habíamos mencionado en un programa anterior, director de la FBI. En su momento se rehusó a anunciar todos los actos de la familia Biden, todos los actos de corrupción de la familia Biden. Y se rehusó también a investigar casualmente este grupo Antifa y declararlo como una organización estructurada. Ya habíamos dicho en programas anteriores que este ya había sido arrestado, pero ahora salió a la luz esta información. Entonces, toda esta información va a ir saliendo a la luz paulatinamente. Y bueno, ¿por qué está tan seguro al presidente Trump de que él será el ganador? Porque, como dijimos, esto era todo parte de un plan muy bien ideado. Todos los muchachos pisaron el palito, mordieron el queso, cayeron. Entonces, tienen toda la evidencia, toda, toda la evidencia relacionada al gran fraude. Podemos comenzar, uno de los grandes fraudes, como dijimos en el programa anterior, fue en presentar boletas en la madrugada, después del cierre de la elección, que no son boletas legales. ¿Cómo sabemos que son legales? Porque todas las boletas legales habían sido marcadas con una marca de agua. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Ordenó, la Corte Suprema de Justicia ordenó que todas las boletas recibidas después de la fecha de cierre tienen que ser automáticamente eliminadas. Ese es uno de los factores. Otro de los factores. Se descubrió que se utilizó un software que se desarrolló la CIA para manipular lo que eran elecciones en el exterior. El software se lo denomina Hummer, que en inglés es martillo. Y que se utilizó ese software para que todos los votos que iban para el señor Trump sean contados para Biden. Ese software estaba manejado por las compañías Dominion, con sede en Canadá. Canadá, el primer ministro de Canadá va a estar en problemas, como dijimos en programas anteriores. Y también por la compañía Smartik. Smartik, para toda la gente de la República Argentina, fue la que estuvo a cargo de las últimas elecciones aquí en la República Argentina. que es evidente que en las últimas elecciones en la República Argentina hubo un gran fraude, que lamentablemente el presidente saliente, el señor Mackey, no se atrevió, no tuvo las agallas para investigar ese gran fraude. Y se habrá utilizado exactamente el mismo software. Se determinó de que los servidores también estaban en Alemania. La señora Merkel dijimos que estaba en problemas, pero ahora va a estar más en problemas. Y todo esto muestra, también hay una compañía que se llama... Me quiere decir como la de España. Exacto, que es una compañía que pertenece a Soros, que también fue parte del cambio de los votos en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, tanto España como Canadá como Alemania van a estar en problemas. Y también se sabe de que hubo financiamiento venezolano, cubano, chino. Así que todos estos muchachos han caído, han caído de una manera brutal. Una de las abogadas del equipo de Trump, la señora Sidney Powell, ya dijo claramente, tenemos todas las evidencias, al igual que Giuliani, y el fraude está más que probado. ¿Y qué sucede? Ya hay antecedentes en la Corte Suprema de Justicia, un caso que hubo del gobierno norteamericano contra la ciudad de Shorn Norton, un caso que hubo fraude en una de las elecciones. Entonces, hay un artículo que dice que automáticamente, al haber fraude, el ganador pasa a ser la víctima de ese fraude. Ya hay un antecedente marcado en la Corte Suprema de Justicia. Dice, el fraude vicia todo y viola el contrato entre las partes, dice el artículo, y el fallo de ese antecedente bajo la Corte Suprema de Justicia. Así que te diría que está todo perfecto para que próximamente el Colegio Electoral Norteamericano nombre al señor Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos, como venimos diciendo, y nos vamos a reír tanto de los medios masivos de comunicación tan ridículos, tan títeres, tan manejados. Yo no entiendo todavía aquella gente que consuma los medios masivos de comunicación, no solamente los diarios. Los grandes periodistas como Majul, Longobar y compañía, están aceptando el triunfo de Biden sin pre-investigación. Ellos se jactan de ser periodistas sin investigación. Y van a quedar tan mal parados, van a quedar tan ridículos, y este en realidad era uno de los objetivos de todo esto, este gran plan que ya mencionamos. Clau. Mi miedo con todo esto, que yo te lo contaba antes también, Edu, es que todo esto lleva mucho tiempo, el otro lado, el lado oscuro, tiene un plan que lo sigue adelante, más allá de que, es decir, porque habíamos dicho que hay diferentes tipos de... Ahí va a salir en escena el gato. ¡Ah, qué lindo! Hay diferentes tipos de órdenes, y hay gente que sigue cumpliendo los planes, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acabo de recibir información donde se está hablando de la segunda oleada que quieren plantear del bicho, de que va a ser que hubo una mutuación, van a justificar el tema de mayor encierro, mayor limitaciones. Claro, si lo otro va teniendo un tiempo en el cual se va definiendo, mi miedo es que esta parte oscura pueda cumplir parte de su objetivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, ese es mi gran temor, porque yo sé que hay un plan y que se está cumpliendo, y que se está llevando a cabo, que se está permitiendo que esta gente se muestre lo que son, pero también estamos hablando que no son bebé de pecho, son bichos muy malos. Entonces, también sabiendo que están perdiendo por venganza, por bronca, van a hacer más daño. Entonces, ojalá, cuanto antes se resuelva este tema y se saque la atención para que se pare toda esta locura, hay que estar muy atentos. No hay que bajar la guardia, es como decir, se acabó la pelea, no, no bajemos la guardia, porque te la pueden pegar, porque estos bichos son muy malos. Entonces, y más, que tienen un plan, como está el plan de la luz, está el plan de la oscuridad, y el plan de la oscuridad es llevarse lo más que pueda gente por delante. Es decir, esto es lo que está pasando. Y, por ejemplo, ya España empezaron, tienen toque de queda, las aflojaron en el verano, los tuvieron más liberados, y ahora están con toque de queda, a las seis de la tarde. ¿Por qué? Porque también es el objetivo destruir lo último que queda de la economía, lo que se sostuvo hasta el momento, lo quieren destrozar. Entonces, por eso, la gente no, creo que no tiene conciencia de la importancia que tienen las elecciones en los Estados Unidos, y de que todo esto salga a la luz, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera se va a frenar todo esto? Si esto no se ve, si esta parte oscura llegara a triunfar, ¿no? Es decir, es muy, muy serio, es muy serio el tema, es muy serio lo que hay detrás de todo esto, es muy serio con lo que se ha metido este hombre y toda la alianza de alguna manera. No, no estamos hablando de bebé pecho, estamos hablando de gente que viene manejando el planeta durante siglos, entonces no van a soltar, no van a soltar el poder que tienen y aparte lo que decíamos, están metidos en todo, están metidos en todo, y esto lo dice el gato, dices que sí, están metidos en todo, entonces, esto es mi miedo, ¿no? Es decir, sigo confiando, confío en el plan, confío en la luz, confío que esto hay un orden divino que está ayudando a que esto suceda para la liberación de la humanidad, pero que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y estar muy atentos y muy pendientes que estábamos en una guerra. Gracias. ¿Sí? Sí, una de las tácticas que se llevó adelante por este gran plan fue permitir que la gente vea, no decirle que vea lo tiránico del gobierno en España, en Argentina, en Alemania, en Inglaterra, lo cerca que estuvieron de convertirse en, básicamente, robots, lo cerca que estuvieron de perder todas sus libertades. Entonces, creo que la gran mayoría de la gente en el mundo tiene esa sensación de que el Estado se apoderó de nuestras vidas, nos dicen cómo tenemos que viajar, cómo no tenemos que viajar, cómo tenemos que entrar a un negocio, a los chicos en las escuelas los robotizan, los deshumanizan. Entonces, yo creo que todo eso quedó muy bien asentado y por eso toda la gente de buena voluntad, la gente que más o menos está despierta, tiene gran expectativa en las naciones norteamericanas porque ahí se juega la última carta y les puedo asegurar que estamos con el mejor jugador de póker de la historia, con un equipo extraordinario detrás y de que todo esto se tuvo que hacer de esta manera para que el mundo despierte se dé cuenta de que estuvieron a punto de estar siendo parte de un sistema marxista estilo soviético chino o como lo quieran denominar. Entonces, esa para mí es la táctica, permitir que estos gobiernos se muestren como son al nivel tiránico, en el ejemplo a nivel local yo creo que nuestro gobierno se ha autodestruido de una manera brutal con todo esto y se ha expuesto al que no se haga cuenta de que acá se está viviendo una gran farsa, un gran negociado con el tema de las vacunas, están viviendo dentro de un cajón, no sé, entonces yo creo que pasa por ahí y a tal punto está todo planeado de que sabían perfectamente cómo se estaba efectuando el fraude y lo estaban siguiendo todo desde el edificio de Eisenhower que está al lado de la Casa Blanca, ellos sabían perfectamente cómo se estaba llevando el fraude, lo estaban siguiendo a la perfección y utilizaron aparte del sistema convencional de elección el sistema de blockchain, el sistema cuántico, el sistema cuántico que es lo que venimos diciendo en los programas anteriores que es muy posible si se decide porque existe la posibilidad de que se decida también haber una nueva elección, esa es otra de las posibilidades, se va a utilizar ese sistema que es un sistema totalmente inviolable, injackeable y bajo el sistema cuántico de conteo que es el verdadero conteo de la elección la elección fue un 80-20 80 a favor de Trump 20 a favor de Biden fue un triunfo descomunal descomunal así que lo que me venimos diciendo en los otros programas lo mantenemos lo reforzamos ahora más que nunca sabemos de que Trump va a ser triunfador porque tienen todas las evidencias tienen la Corte Suprema de Justicia tienen todas las leyes a favor y esa es la última carta pero estamos ante el mejor jugador de póker de la historia y de ahí en más comienzan a caer todos los otros regímenes que ya no van a contar con el apoyo del estado profundo claro pero vienen tiempos de mucha mucha incertidumbre pero a la vez de lo que digo de estar muy atentos de estar muy despiertos de estar muy activos en la información en compartir información en investigar en no creer más en lo que ya nos vienen diciendo de tiempo porque ya es obvio es obvio es obvio yo no no puedo creer sino ya uno tiene que pensar que las personas tienen problemas psicológicos que pueden seguir creyendo en mentiras entonces ya es momento de estar despiertos y estar de frente a lo que es la verdad a lo que es la verdad y atentos que pueden pasar cosas son meses y lo vienen diciendo hace tiempo meses complejos meses muy fuertes muy fuertes porque no estamos hablando de una tontería estamos hablando que este hombre y toda esta alianza y todo se han enfrentado a la oscuridad se han enfrentado al poder que viene dominando durante siglos a la humanidad entonces no es una tontería lo que está pasando yo estoy disfrutando de una manera brutal todo esto estoy viendo esperando el momento para brindar por ejemplo en Estados Unidos hablando de los medios de comunicación por lo menos hubo alrededor de 40 portadas de diarios con el mismo título en inglés es time to heal que significa tiempo para sanar o sea supuestamente estos diarios ya dieron ganador a Biden y es tiempo para sanar las diferencias y las heridas los 40 o 50 portadas de diarios exactamente diciendo lo mismo time to heal tiempo para sanar desencuenta hasta el gatito se da cuenta de que estos los medios de comunicación masivos son los medios de desinformación masivas con un gobierno tiránico y los medios de comunicación a favor pueden armar lo que armaron con un respirio exacto que es totalmente todo lo que se está viviendo es anticientífico anticientífico la última que escuché Claude de que en China recibieron paquetes de carne de Argentina con supuestamente el virus a ver cualquier científico se da cuenta de que un virus no puede sobrevivir un segundo en el exterior y menos puede sobrevivir bajo cero claro claro entonces los científicos y los autores serios deben sentir una indignación con todas estas estupideces que se que se dicen todos los días y que se escuchan todos los días porque es la orden la orden era caos en terror angustia quien puede estar detrás de todo eso una manera de medir el nivel de borreguismo que tiene el pueblo es decir porque creer es algo increíble ojo que también hablan de que se pueden hacer pueden hacer con esto del sistema Blue Bean una invasión extraterrestre pueden armar la nueva venida de Jesucristo que los que creemos sabemos que va a venir pero no va a venir de esa manera entonces claro pero te pueden vender todo esto porque tienen todas esas herramientas entonces hay que estar muy atentos muy atentos muy atentos busquen información independiente por favor por favor no sigan creyendo yo hace años que no miro televisión yo ya hace casi ocho años y sigo vivo entonces porque en realidad siempre empecé a investigar en forma alternativa desde ya no les creo desde hace años y ya después ya ves la manipulación es tremenda es tremenda así que bueno por último de mi parte claro por último de mi parte lo que hablamos el sistema es software para alterar los votos el sistema Hammer o Scorecard mediante las compañías Dominion y Smartick repito Smartick fue la que estuvo a cargo de las últimas elecciones en la Argentina y va a salir esa información sabe que el equipo de Trump sabe que se se utilizó en Venezuela y se utilizaron en muchos países para alterar los votos estén atentos a eso se utilizó eso en veintiocho estados tienen toda esa información y especialmente en los estados claves con más votos electorales como Arizona Georgia Michigan Nevada Pensilvania y Wisconsin repito estamos ya en la parte final de toda esta historia esto es una gran película vos que sos director de teatro podés entender lo que te estoy diciendo una gran película una gran obra y tu otra muy bien armado todos los los actores están cumpliendo la perfección y el resultado como dijimos de en el último video va a ser Trump reelecto presidente de los Estados Unidos de América y los medios de comunicación masivos y el estado profundo ya totalmente expuesto así que yo estoy feliz estoy disfrutando estamos viviendo momentos extraordinarios extraordinarios yo vengo estudiando el estado profundo hace mucho tiempo y ver como está agonizando en este momento me causa una gran felicidad es un momento si es verdad de la humanidad único esto es así te voy a tener que dejar primo porque tu sobrino tiene sueño ah bueno bueno él se pone así cuando tiene sueño y hasta que no se duerme bueno pero decirle que se suscriba y que ponga like al video por eso decirle que te gustó el video si no bueno ahora no se está durmiendo a toda la gente le decimos si le gusta que se suscriban que le den like y que pasen la información que ese es el objetivo nuestro en realidad ese es el y transmitir obviamente todo lo que lo que está pasando esta semana seguirán pasando cosas son de aquí a fin de año y a principio de año va a ser muy 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 movidito lo venimos diciendo y está sucediendo enero creo que es 21 veremos al señor Trump reelecto ah mira bárbaro bueno primo te quiero mucho y seguimos al pie del cañón yo también señor lo quiero mucho hasta la próxima gente muchas gracias saludos cuando nos recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos queman las ideas nos quitan las palabras si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia quien quiera oír que oiga